49. De cómo Gorri se tragó un árbol. Elvira de Zalduendo se pasaba las vacaciones deseando que terminasen para poder volver al pueblo de Gorri y estar junto a él. Así que el primer día de clase, cuando lo veía aparecer en el lavadero de arriba para ir juntos hasta el autobús, se le iluminaba la cara y se le alegraba el corazón. ¿Qué tal las vacaciones? le preguntó Elvira de Zalduendo. Muy bien, ni tú, le contestó Gorri. Con ganas de volver a verte, perdón, a veros, contestó Elvira de Zalduendo, empleando el mismo truco de siempre, a ver si Gorri se daba por arudido. Pero como le pasa a la mayoría de los hombres, Gorri no sabía leer entre líneas. En la asignatura de lengua, la profesora era muy aficionada a pedir a los alumnos que hiciesen redacciones y Gorri, acostumbrado a escribir sus diarios y a realizar reflexiones, encontró en aquellos deberes un camino para demostrar sus dotes cuando se trataba de poner en palabras sus pensamientos. Lo que le llevó a su profesora a felicitarle en público, a leer sus redacciones y a presentarle como elegido por el instituto al concurso provincial de redacciones que en aquella época organizaba la firma Coca-Cola. El certamen se celebró en el instituto, en un aula con unos 50 chicos de diferentes colegios. Cuando dijeron el tema, Gorri dio un respingo de alegría, ya que era un tema que conocía sobradamente y se vio con posibilidades de éxito. Y es que la redacción tenía que versar sobre la electricidad. Y viviendo como vivía en la central eléctrica, y siendo hijo de Pachi, el electricista, como le apodaban a su padre, no podía por menos que partir con ventaja sobre el resto de sus contrincantes. Así que escribió como si fuese una gota de agua que recorría el camino desde el nacedero hasta pasar por las turbinas generando corriente eléctrica, que iluminaba hogares, calentaba estancias y movía máquinas, explicando con detalle un proceso ajeno a la mayoría de los concursantes. Entregó la redacción contento, pensando en el premio que recibiría. Pero el premio fue para otro, y Gorri recibió una agenda de consolación, muy bonita por cierto, que usó durante mucho tiempo. Seguramente le traicionaron las faltas de ortografía. No era extraño que de haberlas en su redacción, que seguro las había, el jurado no hubiese terminado de leer su relato. Por esta razón y no por otra, Gorri solo escribía para él o para Dolly. ¿Y no te han dado el premio? le dijo Elvira de Zaldóndo extrañada. Tenía esperanza de ganar, pero no les ha debido de gustar lo suficiente, dijo Gorri. Escribes muy bien. Me acuerdo de la revista que hacías con Pichichi. ¿Por qué no lo hacemos ahora tú y yo? le dijo Elvira de Zaldóndo. Porque desde que escribí sobre ETA, mi padre me lo prohibió. Y no quiero volver a tener problemas. Lo pasé muy mal, dijo Gorri. Mi tía suele escuchar radionovelas. Lleva enganchada años a Matilde, Perico y Periquín. Podríamos hacer una radionovela. ¿Qué te parece? propuso Elvira de Zaldóndo. Podemos intentarlo, confirmó Gorri. Por las tardes, después de clase de estudio, Elvira de Zaldóndo se pasaba por la central y se ponía a trabajar en el cuarto de estudio con Gorri en su proyecto compartido. La abuela les preparaba la merienda y la radio dejó de cantar los 40 principales a todo volumen para pasar a emitir radionovelas. Parece que esta chica le está metiendo en vereda a tu hijo, le comentaba la abuela a Pachi. ¿Por qué lo dice? preguntaba extrañado Pachi. Se tiran toda la tarde estudiando. En lugar de música ratonera atronadora, ahora pone radionovelas y se tenían risas cada poco. Creo que hacen buena pareja, se explicaba la abuela. Hacer una radionovela resultó más complicado de lo que a primera vista parecía. Don Fede les proveyó de un magnetofón y cintas cassette. Tras varias pruebas, ensayos, tropiezos y vuelta a empezar, aquello comenzó a tomar forma. Lo más difícil era interpretar, hacer que no pareciese que estuviesen leyendo un texto escrito y también eran difíciles los efectos especiales. La lluvia, los truenos, los cascos de los caballos, que a veces sonaban como la ducha, un pedo o una lavadora centrifugando. Tras muchas horas de arduo trabajo en la que más de la mitad se la pasaron en risas, consiguieron un resultado casi digno, con un alto grado de improvisación que lo hacía más ágil y digerible. La pieza costaba de tres actos, en los que los únicos protagonistas eran el virez al duendo y gorri. Además de los ruidos o efectos súper especiales, se titulaba la clínica veterinaria Pachuchos y narraba la historia de un perro callejero, interpretado por gorri, que malvivía por las calles deseando unos amos que lo adoptasen hasta que es atropellado por un coche. En el segundo acto despierta en la clínica veterinaria Pachuchos, muy malito. Allí hay una perrita pija, operada, interpretada por Elvira de Zalduendo, que estaba convaleciente y compartía en jaula sin que a ella le gustase la compañía de aquel perro. Tenían discusiones y diferencias de opinión. El tercer acto narraba como la dueña de la perrita. Resultó ser la persona que recogía al perro herido y lo llevó a la clínica, para finalmente llevarse a los dos a su hogar, donde tuvieron muchos perritos, todos muy bonitos. Elvira de Zalduendo quedó encantada, aunque a gorri le pareció un poco merengue todo aquello, pero era lo que había escuchado que pasaba en las telenovelas, así que siguió el impulso de aquellos guiones románticos con final feliz. Cuando hubieron terminado hicieron un pase en el club juvenil, y para revestirlo de realidad metieron el magnetofón dentro de la carcasa de un aparato de radio viejo de los que el padre de gorri tenía retirados. A algunas chicas se le saltaron hasta las lágrimas, y algunos chicos no lo pudieron aguantar tanta cursilada y se marcharon a jugar al fútbol sin conocer el desenlace. Aquel primer trimestre del curso pasó fugaz y divertido con el experimento radiofónico, que no interfirió en el resto de actividades ya fuesen obligatorias o lúdicas. Gorri bajó un poco el ritmo de correspondencia con Dolly y de las llamadas, pero fueron las suficientes para mantener la relación en el mismo nivel que había quedado en las vacaciones estivales. Incluso los lazos se incrementaron en su mente por la desbordante imaginación de Gorri, que comenzó a idealizar a su amada madrileña, rodeándola de atributos casi divinos, pero muy al gusto de sus necesidades y apetencias, aunque cada vez más alejadas de la realidad. —¡Tengo una mala noticia que darte! —le dijo Dolly un día que hablaban por teléfono. —¿Qué pasa? —preguntó Gorri, algo asustado. —Es que le van a operar a mi hermana y no vamos a ir en Navidades —contestó Dolly. —Vaya, yo que me había imaginado mil historias juntos, me dejas hecho polvo —dijo Gorri. —Ya, si a mí me pasa lo mismo, pero no puedo hacer nada. Primero es mi hermana —dijo Dolly. —El plan de Gorri para Navidades se había diluido y solo le quedaba hacer de paje negro, aunque igual este año le ascendían a rey negro. Ir a misa del gallo, preparar el repullerre, ponerse ciego de turrón y poco más. La noticia de que no estaría con Dolly le dejó descolocado y bastante triste. —¿Qué vas a hacer en Navidades? —le preguntó Elvira de Zalduendo cuando se acercaban las fechas. —Nada en especial —contestó Gorri. —¿Por qué no vienes un día a mi pueblo? Te enseño mi casa, conoces mi familia. Y si me dices qué día puedes ir, le digo a mi madre que te prepare comida y comes con nosotros —le propuso Elvira de Zalduendo. —Bueno, con la bici no queda demasiado lejos. Podría ir, por ejemplo, el Día de los Santos Inocentes. El 28 de diciembre cayó una nevada de las históricas, que hacía imposible el tránsito por la carretera, y Elvira de Zalduendo, que había estado esperando la fecha con ilusión, tuvo que aceptar que la inocentada se le había gastado el clima y que no podría ver a Gorri, resignándose a su suerte. Pero Gorri había hecho planes de pasar aquel día en el pueblo de su amiga, y no había nevada que le impidiese cumplirlos. Así que, pertrechado con el equipo de las nevadas importantes, consistente en varias capas de ropa, una gabardina vieja que su padre no usaba, bufanda, gorro y guantes de lana hechos por la abuela, y botas de goma con dos pares de calcetines, también de lana, se lanzó campo a través, avisando en casa dónde iba y que no le esperasen a comer, ante las protestas de su padre y la abuela, lo que no hizo más que alentarle a conseguir su propósito con más interés. A pesar de que había dejado de nevar, no fue un camino de rosas ir de un pueblo a otro. En algunos lugares se hundía por encima de las rodillas, y caminar se hacía casi imposible. Además, las botas de goma se le llenaban de nieve helada, que en contacto con la piel se derretía y humedecía los calcetines, dejándole los pies a punto de congelación. Tras una penosa travesía, consiguió llegar a su destino ante los admirados ojos de Elvira de Zalduendo, que ya no le esperaba, y que interpretó aquel esfuerzo sobrehumano como un signo claro del interés que Gorri mostraba por ella. El recibimiento no pudo ser mejor. Los padres de Elvira de Zalduendo le ofrecieron toda su hospitalidad a manos llenas, y Gorri se encontró feliz ante tanto agasajo. La casa era un caserón inmenso, de piedra, con porche, balcón de madera y aspecto de caserío. En la planta baja tenían ganado, gorrinos y conejos, y en la primera planta estaban las habitaciones y una gran cocina, con varios jamones curándose colgados del techo. Olía a leña quemada y a guiso. Pronto descalzaron a Gorri y pusieron sus calcetines a secar en una cuerda encima de la cocina de leña. Elvira de Zalduendo le dejó unas pantuflas, que le estaban pequeñas, y su madre le preparó un buen plato de jamón recién cortado con abundante vino y pan, mientras le hacía mil preguntas y le sonreía. Luego pasaron a la comida, mucho de todo, y Gorri dio buena muestra de su apetito insaciable, que causó más de una carcajada. ¿Cómo puede cabarle tanto en ese cuerpo espigado?, se preguntaban extrañados. Terminada la comida, se dispuso a regresar a su pueblo. Anochecía temprano y quería llegar antes de que la oscuridad le pillase. Antes de irse, Elvira de Zalduendo le enseñó toda la casa, y terminó llevándole a una habitación para que viese un muérdago que colgaba del techo. Esperó cerca de Gorri a ver si se lanzaba y le daba un beso, y si no lo hacía, a ella le hubiese gustado dárselo. Pero tuvo miedo de crear una brecha y se astuvo. A finales de enero todo se encontraba como antes de las vacaciones. Gorri vivía en la zona de confort de las rutinas bien asimiladas, que con poco esfuerzo, casi inautomático, se van realizando por sí solas. Una mañana, como otra cualquiera, bajaron hasta el autobús escolar y encontraron a las chicas muy revueltas, mirando en corro algo que sostenían en el centro. Gorri se acercó a ver qué pasaba. Se trataba de una revista que contenía fotos de mujeres y hombres desnudos, practicando sexo. Eran fotos más bien antiguas, en dos colores, blanco y marrón, y las señoras eran gorditas y no demasiado jóvenes, al igual que los varones que aparecían allí retratados. ¿Quién ha traído esta revista?, preguntó Gorri extrañado. Estaba en el autobús, dijo una de las chicas. ¿En el autobús, pero dónde?, volvió a preguntar Gorri. Debajo del reloj que está encima del conductor, contestó la misma chica. Resulta que hay una portezuela, y estaba medio abierta. Me ha llamado la atención, y he mirado a ver qué había, y he encontrado esto. A ver, dámela. Voy a dejarla en su sitio antes de que se entere el conductor, dijo Gorri haciéndose con la revista. En esto estaban cuando apareció Calero, el conductor, sin apercibirse de lo ocurrido y sin que Gorri tuviese tiempo de colocar la revista donde había sido sustraída. Así que se apresuró a subir al autobús y ponerse en la última fila, como siempre, solo que en lugar de colocarse en el centro se puso pegado a la ventana de la derecha, oculto por los asientos de delante para mirar las imágenes con calma, acompañado de Elvira, Teso Díazábal, Ángel Mari y Paredes, que se tornaban a su lado para echar un vistazo. —¡Qué aguarrada! —exclamó Elvira de Zalduendo cuando las vio. —Pues a mí me gustaría ser el fotógrafo, tiene que ser divertido —dijo Gorri. —Eso tiene que ser pecado —añadió Ángel Mari. —¡Qué tontería! —dijo Teso Díazábal. —Lo divertido tiene que ser que te hagan fotos así. —Eso pienso yo también, pero a ver dónde se encuentran mujeres dispuestas. —¿Tú lo harías? —le preguntó Paredes a Elvira de Zalduendo. —Ni por todo el oro del mundo —le contestó Elvira de Zalduendo. —Pues si cambias de opinión, Teso y Paredes están dispuestos y yo os haría las fotos —añadió Gorri. —Ni lo soñéis, qué asco —terminó diciendo Elvira. —Además no tienes cámara de fotos. —Si el problema es solo la cámara, ya buscaré una. No te preocupes —dijo Gorri. En esto estaban cuando se escuchó un griterío en el autobús y muchos se pusieron de pie, entre ellos Gorri, que intentaba ver sin mucho éxito qué sucedía. Luego no recordó más. —¿Dónde estoy? —preguntó Gorri aturdido y muy cansado. —Estás en el hospital —le dijo su padre. —Habéis tenido un accidente en el autobús escolar —añadió la abuela. —No me acuerdo qué ha pasado —volvió a preguntar Gorri. —Pues un camión se ha puesto a adelantar a otro y no le ha dado tiempo de finalizar la maniobra. Entonces Calero, para no chocarse contra él, ha pegado un volantazo que ha llevado al autobús a la cuneta y se ha andado contra un árbol, justo donde tú estabas sentado. Eres el único que se encuentra hospitalizado —le dijo su padre. —¿Cómo te sientes, Gorri? —le preguntó un doctor que recién acababa de entrar al enterarse de que había despertado. Lo escultaba con una luz que iluminaba sus ojos. —Como si acabase de subir a la hacia de Gorri —dijo Gorri. —Es normal. Te veo bien. Pero tendrás que estar unos días en observación. Has tenido un traumatismo craneoencefálico que hay que vigilar, aparte de múltiples hematomas y cortes en los que hemos tenido que dar puntos de sutura. —Bueno, es igual que si hubiese recibido una buena paliza, así que ahora reposo —añadió el doctor. Gorri pidió el teléfono y llamó a Dolly. —Hola, Dolly —dijo Gorri cuando le pasaron la conferencia. —No esperaba que me llamases, pero me alegro —contestó Dolly. —Es que he tenido un accidente y me encuentro en el hospital —le dijo Gorri. —Dios mío. ¿Y cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? —preguntó asustada a Dolly. —¿Qué me ha tragado un árbol? —comentó Gorri explicándole las circunstancias de lo sucedido y charlando un rato más hasta que, cansado, lo tuvo que dejar. Durante los cuatro días que permaneció hospitalizado recibió visitas del Pinto. Algunos profesores del Instituto, Calero pidiendo disculpas. Las tías, Don Gochón y Don Hostia que llegaron y se fueron juntos. Y algunas personas más. La abuela no se separó de su lado tras el sofocón que se había llevado cuando le avisaron del accidente, dándolo ya por muerto, al igual que le pasó a su hijo Andoni. También le llevaron un recorte de periódico en el que se relataba lo ocurrido y aparecía el nombre de Gorri, lo que le llenó de orgullo. En los papeles no aparecía cualquiera. En ambulancia fue llevado a casa para terminar el resto de la recuperación. Y allí le esperaba Elvira de Zalduendo. —¿Cómo estás? —le preguntó nada más verlo. —Cansado, me duele todo, pero me han dicho que se me pasará —contestó Gorri. —Menudo susto que nos distes cuando te vimos en un charco de sangre inconsciente, con todos los cristales rotos encima, empotrado contra el árbol. —Creíamos que estabas muerto. —Me pasé el día llorando —relató Elvira de Zalduendo. —Pues si me hubiese muerto ni me hubiese enterado. No me acuerdo de nada —dijo Gorri. —Mira, te he traído mi tocadiscos y un montón de discos para que te entretengas. —¿Hay algún disco que quieras en especial? —preguntó Elvira de Zalduendo. —Me gusta Simón y Garfunkel —contestó Gorri. —También te he traído esta tableta de chocolate. Aparte de que sé que te encanta el chocolate, trae unos cromos, que si terminas la colección te regalan una cámara de fotos —le dijo Elvira de Zalduendo. —¿Y para qué quiero una cámara de fotos? —preguntó Gorri, extrañado. —¿Fue el último de tus deseos antes del accidente? —le contestó Elvira de Zalduendo. —No me acuerdo —dijo Gorri. Elvira de Zalduendo realizó una campaña para que todo aquel que quisiera colaborar lo hiciese con una tableta de chocolate, de las que traían cromos para hacerse con la cámara de fotos. Por su parte, Teso de Iazabal y Paredes se apuntaron, tal vez guiados por la falsa esperanza de ser retratados en fotos prohibidas, y Ángel Mari lo hizo por solidaridad con sus compañeros. Tanto en el Instituto Masculino como el Femenino, Gorri se había hecho popular a raíz de su accidente, y corrieron rumores, como siempre que se informa boca a boca, y la realidad se fue desfigurando hasta hacerlo volver de la muerte con una pata de palo, un garfio y el correspondiente parche en el ojo izquierdo. Nada de aquello era cierto, pero todos quisieron creerlo y aportaron su tableta de chocolate para el pirata resucitado. También las gentes del pueblo se apuntaron a aquella moda de chocolate para Gorri, y Elvira con sus amigos tuvieron que hacer varios viajes con tabletas por todo lo que pesaban las condenadas. Gorri estaba desbordado por tanto agasajo, unido a las constantes visitas que recibía por parte de amigos y conocidos, entre los que no faltaron Mateo, que le llevaba cartas de doli, y recogía las que Gorri le escribía. A Chenique le realizaba las curas. Don Fede, que siempre que tenía un rato, se pasaba a ver cómo iba la recuperación, y le prometió que, si para Semana Santa se encontraba recuperado, haría de Jesucristo, portando la cruz en la procesión, y, por supuesto, sus amigos, que le llevaban chocolate y completaban el álbum hasta que consiguieron terminarlo. Elvira de Zalduendo le regaló un LP de Simón y Garfunkel, y sus primas Fe, Esperanza y Caridad no aparecieron, como tampoco apareció Gorka. Durante casi un mes Gorri no salió de casa. Le dio tiempo para aprender a escribir con dos dedos en la máquina Olivetti que empleaba su padre para hacer las facturas, y pudo también comenzar una colección de sellos, animado por su tío Gochi, que le regaló una buena cantidad de ellos. Los primeros paseos por el pueblo fueron cortos, pero conforme se recuperaba fue cogiendo su ritmo normal. En el hospital le hicieron la última revisión y le dieron el alta. No tenía puntos, pero sí varias cicatrices, las más vistosas en la cara, la mayor en el mentón, otra en la nariz y algunas en la frente. El resto no estaban a la vista. Cuando volvió al instituto y le vieron tan entero, algunos se consideraron engañados y estuvieron a punto de reclamar que se les devolviese su tableta de chocolate, aunque el general fue recibido con cariño, especialmente por sus profesores. Quienes se encontraban más contentos de que todo hubiese quedado en un susto eran la abuela, Pachi y su hermana Isu, así que decidieron celebrarlo cuando se encontrase totalmente restablecido, del modo que mejor sabía agradecer Gorri, que era invitándole a una buena comida en la que les acompañó Giuseppe, el socio en la tienda de Pachi. Gorri ya había disfrutado de varias comilonas con su padre Giuseppe, comilonas que se realizaban de vez en cuando para celebrar la buena marcha de la tienda y agradecerle a Gorri su ayuda. Solían ir a un restaurante en Arbizu, donde Gorri siempre pedía menesta de verdura y merluza langostada con cuajada de postre, si era temporada y si no lo era, pedía arroz con leche. También solían ir a Estella a tomar chuletillas al Sarmiento. Incluso en alguna ocasión se acercaron hasta Logroño. Cuando le preguntaron a Gorri dónde quería ir, estuvo dudando y al final se decidió por las chuletillas al Sarmiento. Acababa de recibir su cámara de fotos, canjeada por el álbum de Cormos, y venía con un rollo muy raro, más ancho de los que Gorri conocía de haberlos visto en fotografía a los Agasti, cuando estuvo en el pueblo de su tío soltero. La cámara era una berlisa color, aunque el rollo era en blanco y negro. Leyó las instrucciones, colocó el rollo y la dejó lista para estrenarla el día de la comida. Para ir a Estella, el camino más corto era por la Sierra de Urbasa, donde hacía poco habían estado rodando algunas escenas de la película Patton y también de Guillermo Tell. Así que pararon para ver lo que había quedado de los decorados. Con lo primero que se toparon fue con un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Aquella fue la primera foto que realizó Gorri, con su flamante berlisa color. Luego siguieron otras de paisajes y de los decorados de Guillermo Tell, en cartón piedra, que parecían cabañas. También hizo algunos retratos y algún disparo errado, hasta que, sin darse cuenta, había terminado el rollo de las doce fotos. Cuando lo reveló en la capital y vio sus primeras fotos, comprendió dos cosas. La primera, que hacer fotos era muy caro. Y la segunda, que él había nacido para ser fotógrafo, aunque no lo hubiese sabido hasta ese momento. Se acercaban las vacaciones de Semana Santa y Gorri estaba nervioso, ya que deseaba volver a estar con Dolly. Se habían escrito con frecuencia durante la convalecencia de Gorri y su madrileña idealizada le prometía una visita llena de mieles de las que Gorri ya se estaba relamiendo. Además, lucía hermosas cicatrices cruzándole la cara, que seguro que le enamoraban. Para estar a la altura, había pensado agasajarle con un presente y durante varios días estuvo mirando por la capital que podía comprarle. Últimamente, Gorri dejaba de ir a algunas clases y acompañado de alguno de sus fieles se paseaba por la calle Dato, compraba algún sello para su colección y el álbum para colocarlos. Iba al frontón a ver a jugar a pelota y disfrutaba de una libertad hasta entonces desconocida, en la que sólo él sabía dónde estaba sin que el resto de sus progenitores y tutores sospechasen de sus andanzas. Finalmente, se decidió por un portarretratos en el que colocó una foto suya que le hizo su padre el día de la excursión a Urbasa. Durante algunos días, Elvira de Zalduendo no les acompañó en el autobús y es que en la familia de sus tíos había ocurrido una desgracia. Todo sucedió un lunes en el que el tío de Elvira de Zalduendo bajó a la estación en su bici, como el resto de los días, para ir a su trabajo en la capital. Durante toda la semana, las nieblas habían hecho su aparición, dejando la visibilidad muy reducida y los trenes estaban llegando con retraso, por lo que en un par de ocasiones el tío de Elvira de Zalduendo había llegado tarde a su trabajo y temía una amonestación. Así que aquel lunes, al comprobar que el tren volvía a llegar con retraso, el tío de Elvira decidió irse al Ventorro, donde el autobús que hacía la ruta Pamplona-Vitoria tenía una parada. La distancia era relativamente corta, aproximadamente 20 minutos andando. Y el camino más rápido era ir por las vías, desde la estación hasta el Paso Nivel, y allí coger la carretera hasta llegar al Ventorro, donde cogería el autobús. Así lo pensó y así lo hizo, con tan mala fortuna que la niebla le impidió ver y oír cómo en su caminata por la vía se le acercaba un tren de mercancías por la espalda. Y cuando maquinista y caminante fueron conscientes de ello, ya fue demasiado tarde. Y ni el uno pudo evitar atropellarlo, ni el otro pudo evitar ser atropellado, por un convoy miles de veces más pesado que él, contra el que no tuvo ni la más mínima posibilidad de salir bien librado. Cuando el maquinista pudo, dio la voz de alarma y solo pudieron recoger los restos esparcidos del atropellado. Como consecuencia de lo ocurrido, Elvira de Zalduendo pasó unos días en su pueblo, evitando ser una carga para su tía recién enviudada, mientras se organizó el sepelio y se tomaron las decisiones posteriores al accidente. Cuando ya las vacaciones de Semana Santa estaban a la vuelta de la esquina, Elvira de Zalduendo regresó con su tía, y a su rutina escolar. Lamento mucho lo que le pasó a tu tío, le dijo Gorri, a Elvira de Zalduendo, nada más verla. Está siendo muy duro, mi tía está destrozada, le dijo Elvira de Zalduendo. Bueno, ya ha pasado, ahora hay que dar tiempo para que todo vuelva a ser normal, dijo Gorri. Me temo que ya nada será como antes, dijo Elvira de Zalduendo. ¿Qué quieres decir? preguntó Gorri. Que mi tía quiere irse del pueblo a la capital, aclaró Elvira de Zalduendo. ¿Y eso? preguntó extrañado Gorri, que sabía que la tía antes no quería irse del pueblo. Dice que no soporta vivir en el mismo pueblo que vive quien tiene la culpa de la muerte de su marido, que no responde de sus actos y se cruza con él, dijo Elvira de Zalduendo. ¿Te refieres al que fue su jefe en la fábrica? preguntó Gorri. ¿A quién iba a ser si no? dijo Elvira de Zalduendo por lo evidente. ¿Y tú qué vas a hacer? le preguntó Gorri. Me tengo que ir con ella a vivir a la capital. Vendrás a verme, ¿verdad? preguntó Elvira de Zalduendo algo angustiada. Pues claro, afirmó Gorri triste, comprendiendo que se estaba perdiendo a su mejor amiga. ¡Pin! ¡Pin!